Dele vida a sus metas. Mundo Mujer le ayuda a cumplirlas. Programe su plan de ahorro y gane intereses todos los días. Si cumple su meta, gana más intereses en el último mes del plan. Defina el valor de su plan de ahorro desde $30,000 pesos y escoja el plazo entre 6 y 18 meses. Cuéntenos su meta y comience ya. Aquí estamos con más información. La Secretaria de Educación Municipal, Lorenza Santos Barbosa, reitera la invitación a la comunidad para que haga parte de la matriculatón que se cumplirá este viernes en el Parque de Santa Bárbara. Sí, este viernes 24 estamos invitando a toda la comunidad educativa, a toda la ciudadanía de Guadalajara de Buca para que se acerque al Parque Santa Bárbara. Vamos a estar desde las 7 de la mañana. Cada institución educativa va a ser una feria de las instituciones educativas donde vamos a tener todo el personal dispuesto para aquellos padres que todavía no han legalizado la matrícula de sus hijos lo puedan hacer. Y aquellos padres que todavía no han llevado el sistema educativo a sus hijos puedan ir y matricularlo. E igualmente estamos ofertando dentro de una campaña, todos a la escuela, es que todos aquellos adultos que no han terminado su primaria, que no hayan terminado su bachillerato, podamos ofertarlo a través de nuestras instituciones, por el bachillerato, por ciclos. Los estamos recibiendo. Arrancaríamos el primero con el de marzo con todas las personas adultas, mayores de edad que quieran estar dentro de este proceso de bachillerato va a ser totalmente gratis. Vamos a arrancar con una gran caravana por toda la ciudad y vamos a finalizar hacia las 9 de la mañana en el Parque Santa Bárbara donde esperamos a todos los adultos, a todos los padres de familia para que podamos ir todos a la escuela dentro de esta campaña de la UGA renovada de nuestro alcalde, el doctor Julián Andrés La Torre Rada.